Agradecido de tener este espacio de reconocimiento. Creo que todos somos sujetos deseantes. Me refiero al deseo ese que nos inspira, a ese deseo que hace una voluntad, pero no con la misma intensidad. La intensidad en la que deseo es mi motor. Y creo que en esa intensidad de sujeto deseante hay que ser muy honesto con el deseo. Es el primer tema al que debemos ser honestos.